Gracias a Dios por darnos la vida y la oportunidad de estar aquí, reunirnos con nosotros. Me parece que la agrupación más grande y que nos da la nuestra, son los dos, junto a la mesa y el fondo del libro, jubilados por el plano de prestaciones del empleado nacional con sede de la capital. En realidad, los jubilados somos jubilados. En otros países, el jubilado tiene mejores condiciones. Ustedes lo saben, nos apoyan mucho en el gobierno. Pero Guatemala es el país de las injusticias. Se va a ganar. Me gusta decirlo en el campo de las cosas. Nosotros hemos hecho gestiones con un importe de monumento, un incremento de sus pensiones. Gracias a Dios todavía estamos sobre la tierra. Muy pronto estaremos acá. Pero llevamos la conformidad de que está todavía bien. Quiero felicitar a todo el Magisterio activo y a los que están en situaciones iluminadas también. Un abrazo muy fuerte para ustedes, de un servidor que los estima. Mi intervención es muy corta, pero, en cada vez no lo sigo. Lo sigo. Y que sigan adelante, en la lucha. Así también, agradezco a las personas que nos tomamos en cuenta para esta actividad. Desde 1994 que estamos jubilados, ahora no serían en el campo. Bueno, muchas gracias. Ayer adelante, compañeros, jubilados y llegamos a la noche. Muchas gracias.